y hoy día se ha visto seriamente dañada. ¿Este plan podría no seguir adelante? ¿Va a tener que ser reformulado? ¿Me imagino que tienen que esperar que pase la temporada de verano para hacerse una idea real del escenario que se va a enfrentar? Claro, eso es verdad, porque hoy día estamos en el apogeo de la época de incendios donde realmente no podemos saber si esto va a continuar extendiéndose en esta zona. Indudablemente que aquí hay que hacer un análisis un poco más de fondo. No concentrarnos solo en cuántas hectáreas fueron quemadas ni concentrarnos solo en cómo lo vamos a solucionar hoy día. Tenemos que concentrarnos en un plan de restauración ecológica, tenemos que concentrarnos en una mirada mucho más amplia y a largo plazo donde los sectores quemados como los sectores no quemados deben ser conservados y manejados de forma tal que se pueda recuperar esta biodiversidad.